Menos IVI para los vecinos y más empresas en la capital quieren conseguir desde el Grupo Municipal Socialista, propuestas que llevarán al Pleno del Ayuntamiento este próximo viernes. El empleo y las oportunidades de trabajo para los vecinos de Guadalajara es una de las preocupaciones del Grupo Municipal Socialista. Al igual que ocurre en municipios vecinos como Cabanilla Suazuqueca, Daniel Jiménez echa de menos la llegada de grandes empresas a la capital. En el Ayuntamiento de Guadalajara no podemos anunciar nada porque su equipo de gobierno no se dedica a captar inversiones. No estamos en las ferias internacionales ni nacionales donde hay inversores. Tampoco hay portal específico sobre oportunidades o ayudas a empresas o incluso colaboración con administraciones del Gobierno de España y Castilla-La Mancha que se dedican a facilitar inversión. La ciudad de Guadalajara, porque quiera así el señor Román, es una isla de pasividad frente al incipiente dinamismo que ya se está mostrando en el corredor. Piden un plan estratégico para captar inversiones en la ciudad y evitar que nos convirtamos en ciudad dormitorio. Además citan algunos casos que podrían hacer que se reactive el tejido empresarial. A ver si algún día podemos tener el tercer polígono industrial del Ruiseñor que como saben ustedes lleva una marcha excesivamente lenta. Pero que evidentemente si encima hay sentencias judiciales donde dicen que el alcalde ha puesto obstáculos en su desarrollo, por lo de luego el cóctel es perfecto para que no avance. Mientras que baja la recaudación por actividades económicas, aumenta otra partida que grava a los vecinos. El impuesto de bienes inmuebles se ha incrementado un 80% en los 10 años según el Grupo Socialista. Esto es una auténtica barbaridad. Esto significa que el recibo del IBI de los vecinos y vecinas de Guadalajara se ha incrementado en torno a un 50% de media. Así piden que se baje del 0,53 al 0,48 o reducción del 10% en el IBI que creen que puede permitirse el ayuntamiento al obtener superávit presupuestario. ¡Gracias!